No se puede ni defender. Ya ni hay. Bueno, señores, caballeros, llegó el momento de hablar de mujeres hermosas. Ay, señoras y señores, qué rico que diga. Así que mejor pasamos hasta Manila, en Filipinas, con nuestro corresponsal Héctor Joaquín. Buenos días, Héctor, adelante. Héctor. Allí está. Buenos días. Muy buenos días desde Manila, Filipinas, en donde este domingo se celebrará el certamen de Miss Universo 2016. Y ya comenzaron las apuestas por quién será coronada como la mujer más bella del universo. Cuéntame, ¿quiénes son tus favoritas aparte de Miss Venezuela? Tengo tres. Tres. Miss Venezuela. ¿Qué estado es la segunda y qué estado es la tercera? Todas las mismas están, Lara, Barquecimiento y el tocuyo. Lupita, al grano, aparte de México, ¿quiénes te han llamado la atención? Tengo mucha fe a que el bloque latino dará mucho de qué hablar en la gran final. Bueno, yo pienso que la máxima de las representantes definitivamente Ecuador, nuestro Ecuador le ha puesto a México, Filipinas, Brasil y me encanta Estados Unidos también. Colombia, ¿está gorda o no está gorda? Eh, personalmente la vi y no se ve tan gorda. Obviamente en las cámaras, en la televisión, sí se nota que está un poquito gorda. ¡Ay, son mentiras! ¿Cómo fue ese encuentro con Dayanara? O sea, ¿qué te pareció? ¡Guau, guau, guau, guau! Como que nos emocionamos porque yo sé que ella es un jurado y yo sé que ella está ahí haciendo una labor que ella obviamente la va a hacer muy bien y ella está neutral en todo esto. Pero nosotros los puertorriqueños somos bien orgullosos y siempre que vemos a uno de nosotros en algún lugar que no sea Puerto Rico siempre nos alegra. Decirle la pregunta que te la tengo que hacer. Eran 15 semifinalistas y ahora son 12. ¿Qué opinas sobre eso? Me encantaría que fueran 20. Es la realidad porque se le da más oportunidad a las chicas. Pero en mi año, que fue en el 95, eran 10. Eran tan solo 10 candidatas. Así que entiendo que la organización tendrá sus razones. ¿Qué les pareció, amigos? Ahora solo falta esperar cuál será la decisión de los jueces para ver cuál será la próxima soberana de la belleza del universo. Vuelvo con ustedes a los estudios. Por mi salud, por mi bienestar, porque físicamente... ¿Sabes cuánta gente que nos está viendo piensa exactamente lo mismo que tú? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para estar enfocada y lograr eso que me propongo? ¿Cómo hago para estar enfocada?